Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están amigos? Miren amigos, tenemos otro nuevo proyecto, miren, ayer me trajeron este anillito, miren, chequen, tiene una piedrita ahí como de colores, pero a la clienta no le gusta esa piedrita, no le gusta ese diseño, no le gusta los colores, entonces ella me dijo que podemos hacer con este anillo, ella, su idea era deshacerlo y hacer otra cosa, pero yo le comenté que podíamos rellenar esta parte de aquí, donde está la piedra, rellenarla de oro y así que quedará esta parte de arriba lisa y ahí se le puede poner una letra o diamantes o lo que le quiera poner, esa idea le agradó a la clienta, así que vamos a hacer ese trabajo, esta piedra está pegada de aquí arriba, está pegada, tiene glue, ya le chequeé por abajo, tiene glue, así que lo vamos a poner a limpiar para que el glue se deshaga y le vamos a sacar la piedra, le vamos a sacar las medidas y con este pedazo que tengo aquí, miren, vamos a hacer la placa que va a ir aquí arriba, chequen como es este proceso amigos ok amigos, miren, como pueden ver ya salió la piedra, salió en una pieza, eso es muy bueno, ya limpie esta cosa de aquí, el centro ya lo limpie, ya le quité todo el glue ya está bien limpiecito, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner esta piedra, esta piedrita aquí arriba le voy a sacar las medidas y lo voy a cortar con la cegueta ok amigos, miren, ya hice el molde para ponerlo ahí lo que hice es que lo puse hacia arriba y lo corté un poquito más un poquito más grande de lo de lo de la piedra para irlo irle dando forma con el disco lo voy a hacer poquito a poco, le voy a dar forma con la lija y ahorita les voy a enseñar cómo queda ahí adentro ya amigos, entonces le vamos dando poquito a poco, aquí nomás bien, un poquito a poquito le vamos dando la forma que vamos a ocupar para este anillo este de ahí de la esquina ya está vamos a ir rebajando un poquito todo alrededor está quedando más o menos está más o menos quedando ok amigos, miren, chequen, ya está quedando la pieza miren, ya le falta poquito para que entre cuando hacen este tipo de trabajo amigos tienen que tener mucha paciencia le tienen que dar poquito a poco porque si no pues van a enruinar la pieza y van a tener que empezar otra vez ok amigos, miren, chequen, ya entró la pieza, ya quedó exactamente a la medida, miren ahora ya nomás la vamos a soldar la vamos a pulir y ahorita les enseño cómo queda ya terminado ok amigos, ahí quedó la pieza ya soldada miren, ya le hice ahí poquito disco para que se emparejara un poquito y ya le soldé ahora vamos a pulirlo ahorita les voy a enseñar cómo queda ya pulido listo para entregarlo al cliente ok amigos, pues chequen, miren, así es como quedó el anillito miren, quedó como nuevo quedó bien limpio, miren quedó muy muy bonito, miren, chequen ahí quedó el anillo ya le pusimos la tapa aquí ya tenemos diferentes opciones aquí podemos ponerle diamantes ahí arriba podemos ponerle un nombre podemos ponerle iniciales le podemos hacer algún tipo de grabado pero pues la clienta lo quiso así, liso porque dijo que iba a pensar a ver qué le quiere poner arriba si un nombre, unas iniciales o tal vez diamantes pero dijo que ya en el futuro lo va a hacer así que ya saben amigos si ustedes tienen un trabajo como este que tiene un anillo o alguna pieza que se les ha caído la piedra o que ya no les gusta la piedra o algo así ya saben amigos se los podemos hacer aquí el trabajo les podemos diseñar algo para que le quiten esa piedra o si ya no tienen la piedra para tapar el hoyo donde iba la piedra recuerden amigos que estamos localizados dentro del Pumona Valley Indoor Swami espacio D14 abrimos todos los días de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y por favor no se les olvide si les gusta este tipo de videos déjenos ahí un comentario y déjenos un like y ya no se les offendé hasta el final la i vamos